8.33, diga 33, decía el viejo querido Walter Saavedra, relator marplatense él. Vamos a conocer la plataforma digital Aprender en Casa. Integra una multipremedia editorial digital multimedia y una plataforma de aprendizaje con contenidos curriculares en español, en inglés y portugués. Qué gusto de saludar a Pablo Aristizaba, el emprendedor tecnológico, educativo y docente. Qué gusto, Pablo, Paula de Candia, Matías Ponce de León. Bienvenido a RTN, buen día. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Bueno, contanos de qué se trata esta plataforma digital Aprender en Casa. Matías, hace mucho tiempo nosotros venimos trabajando con un servicio de apoyo escolar, mucho tiempo, mucho tiempo, hace 20 años, que se llama Aula 365, que es muy exitoso, probablemente es el sitio, no es parte de esa editorial digital, está en YouTube y es el sitio número uno en primaria del mundo, y eso es con Aula 365. Después en secundaria tenemos todas las materias también con Educatina. O sea, dos servicios que conocen mucho los chicos, tienen más de 100 millones de alumnos. Ahora, previo, el año pasado, nosotros íbamos directamente a dar apoyo escolar a los hogares, pero los gobiernos nos empezaron a llamar frente al éxito de las redes, o sea, frente al éxito de los millones de alumnos entrando diciendo, bueno, ¿qué es esto? Entonces, creamos Aprender en Casa, para los gobiernos, para darle apoyo escolar y soporte a los docentes, antes de la clase y después de la clase, ¿no? Entonces, vos imagínate que tenés un alumno que tiene que ver sustantivo, o sea, retraso, le dice, bueno, mirá, entrá en este servicio y vas a poder ver una película, hacer ejercicios, ver un resumen, una guía de estudio. Bueno, eso fue Aprender en Casa. Y en un momento, bueno, cuando vieron la pandemia, tomamos la decisión con Mario, mi socio, dijimos, bueno, ya nos había pasado algo parecido con Aula 365, con Telefónica, que Telefónica es como, viste, nuestro main sponsor, ¿no? Y le pedimos que nos deje liberarlo y lo liberamos para la gripe A. Pero ahora, nosotros, el servicio es potenciado, ahora tenemos más de 30.000 recursos digitales, curriculares, eso es una editorial digital curricular gigante, que tiene todos los temas, todo primer grado, todo segundo grado, todo tercer grado, trilingüe, hasta toda la secundaria, incluso la escuela técnica. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Este momento, ¿qué podemos hacer por el país? Y decidimos abrir todo el año, aprenderencasa.com.ar, gratis para todos los estudiantes, los maestros y las instituciones, ¿no? De hecho, hemos hecho San Martín de los Andes Aprende.com, gratuitamente, también hemos hecho Jujuy, también hemos hecho Corrientes, o sea, hemos hecho otros países. ¿Pablo? Ah, se cortó. Vamos a ver si podemos... ¿Estás Pablo? Sí, sí. Ah, no te escuchábamos. Sí, perdón, ¿me escuchaste el final? Sí, ahora sí no, el final no, pero nos contabas obviamente que esta plataforma es la federalización que tiene, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, vos imaginate que ahí cualquier chico de Neuquén, de hecho yo tengo algo muy importante en Neuquén, en San Martín de los Andes, que es una casa de té, que está dentro de parques nacionales, y siempre, nunca me olvido, viste, de que hay unas personas que trabajan, que tienen hijos, y que también están en la montaña, yo les doy internet y sus hijos hacen apoyo escolar con Aprender en Casa, ¿no? Entonces, yo tengo un afecto especial por Neuquén, ¿no? Imaginate que tengo enclavado un lugar mágico que se llama Rayán, en San Martín de los Andes, que es una casa de té, la casa de té más antigua de América, eso la maneja mi hija, y con lo cual tengo un cariño especial, y vivo la situación. Entonces, nada, esto es una plataforma que te ayuda a resolver parte del gran problema que está trayendo la pandemia. Pablo, Paula, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Paula. ¿Cómo es acceder a esta plataforma? Digo, no todos somos muy hábiles con la tecnología, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cómo es acceder? ¿Es fácil su acceso por grado, por materia? ¿Cómo es el sistema? Mirá, es una buena pregunta, Paula, porque nosotros, vos, si sos, estas paneles, sos un alumno o sos un docente, cualquiera de los dos, o sos un director de escuela, lo que vos haces es registrarte. ¿Por qué te registrás, Paula? Porque con una registración de cuatro campos, nombre, apellido, mail, ¿no? En el caso de los menores, ponen el mail del papá. ¿Por qué necesitamos que se registre? Porque el aprendizaje en la plataforma es personalizado. O sea, vos vas a ver, en un tablero de comando, vas a ver el estado de avance de cada uno de los temas que estás haciendo. O sea, si vos por él hiciste la fotosíntesis 70%, el sistema te va a decir, te falta el 30%. Entonces, eso es muy importante, tanto para el alumno, para ver, como para el papá, para ver en qué el alumno se está quedando, para poder acompañarlo y ayudarlo, pero también lo puede ver el maestro de él. O sea, es uno de los grandes dilemas a resolver. Porque nosotros, ¿por qué hicimos la plataforma? Porque en YouTube vos no podés poner ejercicio, no podés poner resumen, no podés poner guía de estudio, y no podés hacer este tablero de comando, que es clave para que un maestro pueda decir, Sandrita, ¿por qué miraste el 50% de la peli? Sí, sí. ¿Te acordás que te dijimos que esa era parte de la tarea? Entonces, la registración es muy simple. Después, cuando entras, vos decís tu edad, y en función de tu edad te dice, bueno, te divide en cuatro áreas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y lengua, y ahí buscas tu tema. Tenés un buscador muy potente, que te dice que vos, como si fuera Google, dentro de la plataforma, que vos ponés factoreo, la fotosíntesis, San Martín, Belgrano, Fechas Patria, lo que quieras poner, los huesos, lo que te imagines, lo tenés. En primaria, las películas son animadas, con una familia de personajes, que van creciendo con la edad del alumno, ¿no? De ahí nacieron Los Creadores, que es una serie que ganó el Martín Fierro, de esos personajitos que se crearon en Aula 365, que están adentro de Aprender en Casa, volaron a la televisión, ahora están en Netflix, para que tengas una idea, a nivel mundial. Pero, eso es en primaria. Y en secundaria, tenés, vos elegís, bueno, decís, estás, elegís, ponele, biología, química, física, según la materia que tenés, en la escuela, psicología, depende de cuál carrera elegiste, y ahí accedes, tenés un mapa curricular, que eso es fascinante para un alumno, porque él puede ver, ponele, si estamos hablando de la división, ponele que la mira, la mira, y no la entiende mucho. Bueno, él ve que antes de la división tenía que saber de la multiplicación, y que él no sabe de la división, porque no sabía de la multiplicación, y atrás está la resta, y atrás está la suma, o sea, ves todo tu mapita, y tu estado de avance, en cómo le fue, en cada uno, lo que te falta saber. Y, desde la positiva, imagínate que, bueno, quiero ver ahora fracciones, ¿no? Aprendí la división, pero quiero seguir avanzando, ¿no? Y bueno, y así, el chico, esto se le denomina empoderar a los estudiantes, ¿no? Que tengan una, que vean la tecnología como una herramienta para aprender, para aprender. Claro. Gracias, Pablo Aristizaba, el emprendedor tecnológico, educativo y docente. Bueno, Aula365, más Aprender en Casa, gracias por este contacto con la radio y televisión de los neuquinos. Matías, gracias a ustedes, y para todos los neuquinos, es aprenderencasa.com.ar, y para los de San Martín de los Andes, es sanmartindelosandesaprende.com. Gracias. No, gracias a vos. Gracias. Gracias.